Bien, como sabemos se aprobó la ley universitaria, el Congreso la aprobó y hay una discusión, se mantiene la discusión acerca de si esta ley es una ley invasiva que ataca la autonomía universitaria o si, como sostienen otros, es una ley que en realidad respeta la autonomía, pero sí afirma un principio de supervisión que debe tener el Estado respecto de la educación universitaria, sobre todo la pública. Bueno, este proyecto de ley es un proyecto sustitutorio, esta ley aprobada no es la original, digamos, en ese sentido morigera una serie de aristas complicadas e intervencionistas que tenía la ley original, es mejor que la ley original, pero subsiste la discusión. Hoy estamos con Fabiola León Melar, rectora de la Universidad Cayetana Heredia, e Iván Rodríguez, rectora de la Universidad Ricardo Palma, para hablar de esto. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Doctor Iván Rodríguez, usted debe haber leído la ley ya aprobada, me parece que todavía no ha sido promulgada, ¿no? No ha sido promulgada, pero ya ha sido aprobada por el Congreso. ¿Es mejor que el proyecto original mantiene usted sus críticas? ¿Cuál es su posición exacta sobre este tema ahora? Bueno, el texto ha mejorado bastante, efectivamente han recogido algunas de las propuestas y se ha suavizado, pero subsiste el problema de la superintendencia, ¿no? Que es el órgano superuniversitario, con atribuciones de autorizar, de aprobar o desaprobar o no autorizar los actos académicos, como por ejemplo esta aprobación que implica el dar la licencia de los planes de estudio para grados y títulos, las escuelas, las facultades y las universidades. Y esta licencia va a ser por seis años, pero en el camino habrá la supervisión que puede establecer sanciones desde las multas, la suspensión temporal de la licencia o la cancelación de la licencia, ¿no? De acuerdo. Fabiola, ¿cuál es su posición respecto de este asunto? ¿Esta superintendencia era necesaria, no es necesaria? ¿Cuál es su posición? Bueno, para comenzar yo creo que este es un instrumento de un sistema de la reforma a la educación superior que esperamos con impaciencia, ¿no? Y un sistema, en todos los países del mundo creo que eso no se ha discutido suficiente, tiene un organismo regulador, tiene un organismo acreditador y tiene la Asamblea Nacional de Rectores. Entonces lo que ha hecho la ley es incorporar a este organismo regulador, que es la superintendencia, y que lo que pretende es dar las pautas mínimas, estándares mínimos, para el licenciamiento de universidades. Pero es necesariamente parte de un sistema que además tiene que incluir un observatorio, una transparencia con información de las universidades, como tú siempre mencionas, tenemos que tener información sobre los rankings, con el fomento a la calidad y, por supuesto, con financiamiento. Porque todos los aspectos que se recogen en la ley, como dar cuenta de los estándares mínimos, como tener profesores a tiempo completo, tener profesores calificados, investigadores, requiere financiamiento. Y si hasta ahora la universidad general peruana está como está, con mucho esfuerzo, yo creo que algunas universidades públicas y privadas estamos donde estamos, es porque no ha habido financiamiento, o sea que eso es crítico también. Pero, ¿le parece que la idea de la superintendencia y tal como está planteada es correcta, es necesaria una superintendencia para, digamos, procurar el elevamiento de la calidad universitaria? Lo que ocurre es que en un sistema, si nosotros no tenemos los tres elementos del sistema, que es el normativo regulador que dé fe pública a los estándares mínimos, el acreditador que nos va a evaluar sobre, si cumplimos con nuestra misión y nos va a evaluar en resultados, y si no tenemos esta instancia de coordinación, que es la Asamblea Nacional de Rectores, que yo espero que la volvamos a tener tal vez de otra manera, no está completo el sistema. Por eso yo sí considero que la necesidad de que la superintendencia esté en la ley, pero eso sí tenemos que tener mucha atención al reglamento, porque los estándares mínimos deben ser eso, estándares mínimos y no debe ser un organismo controlador y que tenga una dependencia del poder de turno. Ahora, hay, digamos, la diferencia con el proyecto original es que las universidades privadas pueden definir su propio sistema de gobierno, no están obligadas a tener lo que, digamos acá, el consejo universitario, los consejos de, perdón, la asamblea universitaria, con el tercio y todo lo demás. Esto sí es válido para las empresas, para las universidades públicas. Ahora, aquí se ha mantenido el sistema actual, la asamblea universitaria, con el tercio estudiantil, los consejos de los consejos de la facultad también, con el tercio estudiantil y todo eso. ¿Esto no debería, por lo menos, quizás, iniciarse un debate para poder modernizarlo en algún momento? Claro, ustedes son representantes de universidades privadas, pero no sé si esto es moderno o funcional. Ricardo Palma se rige por la ley todavía vigente, la 23.733, porque cuando se promulgue y entre en vigencia, ya se producirá su derogatoria. Entonces, nuestra estructura organizacional es la misma de las universidades nacionales. Entonces, nosotros tenemos asamblea universitaria, consejo universitario, consejo de facultad, con tercio estudiantil, que se hacen elecciones todos los años. Pero lo que yo podría decir respecto a la superintendencia, es que en nuestro país se estaría incorporando una nueva experiencia después de 463 años de historia universitaria en el Perú, porque la historia de la universidad peruana es hispánica y francesa, y no ha existido como componentes de la supervisión de las universidades elementos extraños a las universidades. Por eso, este artículo 18 de la Constitución señala de esa manera. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Trayendo influencia de las universidades europeas, del Reino Unido, de Estados Unidos, en que sí están dentro de la misma universidad los órganos con presencia de la sociedad para controlar, para supervisar, ¿no? Entonces, y después la experiencia histórica no ha sido muy buena a lo largo de la República, ¿no? Que siempre ha habido estos intentos del Ejecutivo controlar a la universidad. Entonces, ahora, indudablemente, que al ascribir al Ministerio de Educación, al estar integrada por miembros que van a ser nombrados por el Ejecutivo, ¿no? El superintendente va a ser escogido por el Ejecutivo. Entonces, hay cinco elegidos. Eso va a dar lugar a que haya algo de inquietud en las comunidades universitarias, porque entonces vamos a estar sujetos a los criterios de los funcionarios administrativos. Entonces, la universidad puede acordar una cosa, pero para la aprobación hay que ir a la superintendencia, ¿no? Entonces, esto es nuevo en la historia de la universidad peruana durante la República. Ahora, sin embargo, digamos, el argumento que se podría oponer a eso, lo voy a preguntar a mi amiga Fabiola, pero la universidad pública, cuando menos, goza de los presupuestos públicos del Estado, y el Estado no asume su rol rector con el argumento, digamos, de la autonomía universitaria, pero la universidad pública tiene que mejorar su nivel. Entonces, claro, el argumento de muchos es, oiga, se necesita que el Estado asuma su rol de dueño de las universidades, que finalmente son de todos los peruanos, porque el Estado no es sino la representante de todos los peruanos. Entonces, somos los que pagamos los impuestos y nadie supervisa que eso se ejecute bien. ¿Cuál es su posición frente a lo que acaba de señalar Iván Rodríguez? ¿Con respecto a la forma de gobierno? Sí, con respecto a la superintendencia, que es una cosa que, digamos, que puede resultar invasiva y que no tiene presidentes en el Perú y que no sería conveniente, en buena cuenta. Yo insisto con respecto a que un sistema no está completo, y porque no lo digo basada solamente en una opinión, sino porque en general, en el mundo universitario, esa instancia normativa y reguladora existe y ahora no la tenemos. No la tenemos. Tenemos el CINEACE, que es la instancia de acreditación y que nos acredita por procesos todavía, no por resultados, que es lo que se busca que nos acredite por resultados. Y la Asamblea Nacional de Rectores, que es una instancia de coordinación que con mucho esfuerzo ha estado haciendo buenas prácticas entre universidades y acercándonos a la empresa, pero la instancia normativa y de regulación, finalmente, del dinero de todos los peruanos, no existe cuando existe en todos los países. No digo solamente Sudamérica, que podríamos decir, bueno, tampoco las universidades sudamericanas son las mejores del mundo, con algunas excepciones. Existe en Asia, existe en Europa. Entonces, si se viene a aprobar esta superintendencia que usted dice que es necesaria, y ya existe un sistema de supervisión, pero veo que la ley ordena su reforma, su mejoramiento, su sistema de acreditación, perdón. La ley ordena su reforma, su mejoramiento, lo que faltaría es restablecer la Asamblea de Rectores, pero ¿qué función cumpliría? Ya no cumpliría la función rectora, digamos. En realidad nunca la ha tenido, a pesar que la Asamblea de Rectores, de la cual formo parte, ha hecho esfuerzos por regular la calidad de los programas, como decía, por generar buenas prácticas entre las universidades, acercarnos a las empresas, pero sus funciones no son de regular ni de normar, son de coordinar. Entonces ha ido teniendo algunas otras funciones que no están en sus instancias normativas. Por lo tanto, está faltando esa instancia. Lo que nosotros tenemos ahora que estar seguros, y la verdad yo creo que es un tema de confianza, de credibilidad. Yo tengo confianza, es una opción personal, que el ministro Saavedra realmente lo que quiere es optar por la calidad, que esta ley universitaria que fue llevada, bueno, con todos los contratiempos que conocemos y con todas las opiniones, ha sido realmente reformada, escuchando muchas opiniones, soy testigo de excepción, he sido convocada muchas veces. Y finalmente, yo sí creo que teniendo un reglamento adecuado, que no sea invasivo, con personas que tengan un prestigio reconocido y una conducta intachable, porque lo dice la ley, las características no solamente son ciudadanos de la sociedad civil que tengan doctorado y alguna experiencia en la gestión universitaria. Sí, los miembros del consejo. Los miembros de la superintendencia. De la superintendencia. Así es, son cinco ciudadanos de la sociedad civil por concurso público. Tenemos que ver cómo se va a hacer ese concurso. Obviamente, quien tiene que evaluar también tiene que ser intachable. Eso es lo que debemos estar atentos. Debemos estar muy atentos al reglamento, porque es allí donde vamos a estar tranquilos de que esta superintendencia no va a ser invasiva, y que efectivamente lo que quiere es reguardar la calidad. Es un tema de confianza, honestamente, yo sí confío. Bueno, yo les agradezco su participación. Hay discusión sobre esto, ¿no? Porque efectivamente las atribuciones que tiene esta superintendencia, uno diría, quizás son algo excesivas. Pero, en fin, es una discusión que se mantiene estos días hasta que se promulga, ¿no?, la ley. Muchísimas gracias por su participación en la hora de leer a nuestros buenos amigos rectores de la Universidad Cayetano Heredia y de Ricardo Palma. Vamos a una pausa y regresamos ahora con un candidato a rector de la Universidad Católica, Leonardo Ismoles.